Gracias por continuar con nosotros y la siguiente declaración, si usted está de pie, por favor, siéntese porque se va a asustar. Ay, Manino, ya ven cómo le encanta asustar gente. Julio Manino, o mejor dicho, el Chac, al parecer le ha declarado la guerra a casi toda la producción de Mi Sueño es bailar. Y ahora se une el grupo de sus enemigos, la juez Itatí Cantoral, pero Julio asegura que todo esto es un complot en su contra. Ya agarraron una p*** de famita de que yo soy un güey explosivo, de que yo soy esto, de que nada más abro la boca y se asustan. No, no puedo seguir hablando de estas p***as dulces, perdóname, pero yo no le ofendía a nadie. A nadie, no sé de dónde sale ese p***a chisme de qué hora ofendí yo al señor, no, por favor, no. Estoy toda una semana trabajando, p***ándome con el p***o cuello roto, la espalda p***ida, para que esta gente de jueces que tienen con la mano en la cintura te traten de la p***a. Y no se vale, no es justo. Y si la señora Itatí Cantoral está molesta, no me interesa. Yo soy así de claro y así soy. Y lo siento, y a que no le guste que vaya y p***a su madre. Esto es Mi Sueño Es Bailar y yo soy Dulce Ozuna para En Vivo. Soy 0017 para Liana Gretel.